Música Avisa a los niños en el nombre de Dios Descubren que tienen un señor superior Los pastores advierten un dolor especial Que viene a salvar nuestro mundo Música Entonces comunican a la humanidad La noticia responde por todo el lugar Después de media noche se escuchó la información Y entonces prepara su mujer Música 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 ¡Suscríbete al canal!